Saludos, pues seguimos acá con joyas de videojuegos en esta época oscura de Call of Duty Con esta copia de Call of Duty Infinite Warfare, la edición Legacy Les voy a explicar por qué compré la edición Legacy en primer punto Porque incluye aparte del juego de Infinite Warfare Tenía o tiene la remasterización de Call of Duty Modern Warfare El primero, digamos, que se salió de las pautas de la Segunda Guerra Mundial Si no me equivoco Y que es un gran juego, ya habíamos hablado de él Les había dicho que lo tengo en tres versiones distintas Porque lo tengo en Xbox 360, en PlayStation 3 y después en PlayStation 4 En nuestra remasterización que viene incluida Es un DLC, es una descarga, pero pues funciona de la misma forma Y se ve extremadamente bien Pero aparte de eso, también incluye una experiencia de VR Y con las naves, con estos aviones, naves espaciales que vienen en Infinite Warfare Y la verdad es que está buena, está corta, pero está buena esa experiencia Entonces por eso fue que obtuve o decidí comprar la edición Legacy de Call of Duty Y que vale mucho la pena Solo viene un disco, sin embargo pues tiene esas opciones Tanto la de Modern Warfare como la de Infinite Warfare Y la experiencia de VR Que esa también es descargable, pero bueno Funciona perfectamente para jugarse con el PlayStation VR Pero bueno, hablemos del juego El juego publicado por Activision evidentemente Y desarrollado por Infinite Warfare Que es una desarrolladora que hizo grandes Que trabajó con grandes juegos O que hizo grandes juegos para la serie Call of Duty Lanzado el 4 de noviembre del 2016 La verdad es que es uno de esos juegos que yo sí recomiendo mucho Pues desde jugar, evidentemente Hasta terminar No es a lo mejor tan bueno como lo era el que hablamos El Advanced Warfare A mí me gustó más el Advanced Warfare Pero este pues no deja No deja tampoco sueltas las opciones Me parece que está interesante Por ahí se va muy lejos en el tiempo este Call of Duty Pero pues creo que está bien Las peleas en el espacio ya habíamos visto algo En otros videojuegos de Call of Duty Como me parece que es el Ghost En el que trae algo ahí del espacio Y también habíamos visto algunos donde están moviendo con gravedad cero por el avión El que va subiendo y bajando Y está también interesante También tiene la participación de Keith Harrington Que es este actor que estuvo en Game of Thrones No vi Game of Thrones Es que no les puedo decir si me gustó esa actuación o no me gustó esa actuación Pero acá se aparece como el villano El juego se supone que te lleva hasta el año 2180 Y donde va a haber una pelea entre los marcianos y los terrícolas Pero no marcianos como alienígenas Sino como terrícolas que nacieron en un Marte terraformado Pero bueno Ya no me voy a meter mucho en el plot Hablemos de precios Que esa es la parte más importante de estos videos El precio Luz de este juego Según Press Charting está en 4 dólares El juego completo de esta edición De la edición Legacy Como la que están viendo Completito está en 7 dólares Y nuevo en 12 dólares Les puedo dar el precio también De la que no es Legacy De la normal En la misma consola En Playstation 4 Infinite Warfare está en 5.70 Un poco más caro No sé por qué el juego Luz El juego completo está en 5.80 5.80 centavos Y el juego nuevo en 8 centavos Ligeramente más bajo El otro está en 12 y en 7 Entonces pues ustedes deciden La verdad es que yo sí recomiendo que sea este Precisamente por el descargable de Call of Duty Modern Warfare Y que tienes dos juegos en uno Pero bueno Vale mucho la pena para mí Es un juego de esos que sí me gustaron Por lo pronto Muchas gracias por haber visto este video Nos escuchamos en el próximo Y adiós